Bueno y ahorita vamos saliendo de la casa de doña Rebeca. Ahí va Carmen con una bolsa y el machete que tengo. Aquí llevo yo lo que son los clavos y los martillos. Y el machete que no debe faltar. ¿Dónde es el machete? Machete, machete. Para los patojos. Allá vienen los patojos ya. Ahí viene Raúl. Estoy grabando. Hola muchachas, ¿cómo están? Bien cargado, miren muchachas. Ahí viene el Alfonso. Hola muchachas. Bueno, entonces ahorita vamos... Dale, dale, dale. Vamos a continuar, ¿verdad? Acarreamos los palitos de allá, miren. Y ahora los tenemos que acarrear para donde doña Angelina. Para que... Fíjate que el nene de doña Rebeca nos está apoyando. Ajá. Sí, y como ya no tenemos otras manos, entonces nos está apoyando el niño de doña Rebeca. Pero no el que tiene el abuelito a su pie. Sino... El primer. Ajá, el primerito, el más grande, se podría decir. Y miren, un chivo nos está atrapando la calle. Vaya, gracias. Ahí estamos. Allá vamos para todos, ve. Y ahorita vamos a grabar cuando estemos hablando doña Angelina. Bueno, y cada vez nos acercamos más a la casa. Vamos en esa casita que está. Al fondo. Conozco al fondo, muchachas. Y aquí viene... Que ya no aguanta. Naval vos. Nada de madera vos. Sí. Estaban los patojos. Este... Ya llegando a la casa, va. A ver. Cuidado, Carmen. Cuidado, Carmen. Es el abuelo famoso, muchachas. Sí. Sí, que ahí es... Quiebra palito. O quiebra patita. Quiebra patita. Ahí fue donde se quedó Charlie. Ajá. Ala, miren, Don Cuento está haciendo leña. Oh chica. Ajá. Por fin lo encontramos trabajando. Jajá. Jajá. Miren, ahí está su genio. Ajá, ajá. A ver qué dice cuando a la Carmen le den la noticia. No, digámosle que le traemos más leña. Jajá. ¡Muy bien! En tablita le traemos aquí a la leña para que usted no sufra. Pues si usted no lo hace bien, delgado, como él dice Mir. Jajá. Para que no sufra, miren. Bien, mejorito, bien. Buenas tardes. Bien cortadita le trajimos la madera, miren Don Jorge. ¿Cómo le trajo la madera? Para que... Dijo Raúl para que ya no sufra Don Jorge y no esté cortando leña, dice. Porque para que él le traje su brazo, entonces... Para que no se... ¡Ay! ¡Qué puchica! Ay Dios. Aquí es de Don Jorge, ya no vende Don Jorge. Es un privado, voy a decir aquí. Buenas tardes Don Angelina. ¿Cómo le va? Buenas. Don Angelina, hoy le tenemos una sorpresa. Mire, estamos aquí en las cuadras. No sé si se lo imagina, pero ahorita se lo vamos a decir. Fíjense que una suscriptora se comunicó conmigo porque ella estaba viendo sus pollos. Ajá. ¿No es la misma de los pollos? Ella es la misma. La doña Sara y Doña María, ¿se acuerdan? La que le dio a todos los pollos, va. Y me dijo que me llevara los pollos. Ajá, que ya está grande, lo vamos a comer, nos lo dijo, va. Pues díjense que ella me mandó lo que eran 400 textales. Que eso fue lo que se gastó. Se compró madera y se compró lo que es el... La malla. La malla. Porque dice que quiere que le hagamos lo que es un corral para sus pollos. Como usted dijo que los murciélagos estaban comiendo sus pollos. Sí. Le estaban molestando los pollos y pues ella la hizo muy feliz, ¿verdad? Ver el video cómo lo tiene usted y que ella lo tiene, ¿verdad? Y le está dando cuidado también. Y pues ahora dijo de que se le haga lo que es un corral. Y pues esa es a lo que venimos nosotros. Ajá. Pues ya pasamos a lo que es el corte de la madera. Los muchachos ahí lo estuvieron haciendo, ¿verdad? Nosotros estuvimos ayudando un poquito ahí. Como aquí no hay luz, va, Carmen. Ajá, acá no hay luz. Pues allá con el vecino, dijo. Ajá. Estuvieron los muchachos ahí trabajando. Y por ahora hasta ahorita venimos. Porque ya rato teníamos de estar aquí, dijo. ¿Oyeron la máquina que le hacían risa? Sí, estaba yo escuchando. Le dije yo a él, fíjate que yo oí la risa de la Carmen. Le dije yo, sí, Menciles. Y yo escuché la risa de la Carmen. Allá están, le digo yo. ¿Será? Me decía, vieran Mencilio. Allá están. Sí, yo escuché su risa. Y me dice él, no hombre, no. No, no son ellos. Bien, le digo. Bien. Y así, pero yo siempre dije que allá estaban. Ajá. Va, entonces ahí en un... Gracias. Gracias. Ahorita vamos a ponernos hermanos a la obra. Así es. Vamos a dar un punto de edad. Vamos Raulín. Bueno, y pues ya se van a poner manos a la obra a los patojos. ¿Qué van a poner primero? Esta regla. ¿Y por qué? Para agarrar maticeses en lo que es... Las patas. Esas son las patas. Esas son las patas. ¿Los más gruesos son las patas? Sí, estas son las patas. Las de ambos, ¿no? Ajá. Sí. Pero esta vez son cuatro patas. Pero, Raulín. ¿Pero qué espacio vas a dejar de clavo? ¿O hay espacio de la...? Bueno, ahorita va a empezar aquí Raul a clavar. ¿Este no lo bajé tanto? ¿Subilo para... ¿Bájalo? ¿Subilo o bajalo? Ok. ¿Todo el paramiento? Espérame. Ya clavo. Ahí tenés. Voy a escármelo ahí a agarrar un grito. ¿Subilo? No lo muevas. Nadie lo sabe ni algo. Él siente que lo está moviendo, pero es... Los nervios. Ahí está. Todos en suspenso. Cuidado con los dedos. ¡Ahhh! 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 ¡Pero sólo eso! Fue el propósito. ¡Ahhh! 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 ¿Era para hacer un show? ¡No! Sí me dolió pues, pero no tanto. ¡Ahhh! ¡Ya en la noche va a estar llorando! ¡Ahhh! ¡Ya estaba calculado el cuentazo! Estaba obviamente calculado. ¿Ese clavo no va a salir por el otro lado? Bien, porque un clavo saca el otro. ¡Pero este no hay clavo! ¡No hay clavo! ¡Uy! ¡No hay clavo! ¡Uy! ¡No hay clavo! ¡Uy! ¡No la carne! ¡Digo alguien va! ¿De qué hace el recuerdo? ¡Salió pero solo una puntita! ¡Ah! ¡Solo la puntita! ¡Ahí se dobla! ¡Ahí se dobla! ¡Ahí se dobla! ¡Sí se dobla después! ¡Yo no entiendo cómo va a quedar eso! ¡Mira! ¡Aquí! ¡Más o menos me hago una idea! ¡Ajá! ¡Así es! ¡Así merito! ¡Yo me hago una idea! ¡Ah! ¡Pero solo eso! ¡A ver aquí! ¡Ahora un poquito para afuera la patita! ¡Ajá! ¡Ahorita como Jorge le hace así! ¡Mira! ¡Mueve la patita! ¡Ahí! ¡Ahora sí un poquito así le hace! ¡Ay no! ¡Tus patojos como lo hacen reír! ¡Ay no! ¡La gente! ¡Dijo que está en mi mano de ahí! ¡Hace a propósito va a decir! ¡Vamos! ¡Ya estaba tomando aquí! ¡Y pa! ¡Ay! ¡Saca más árboles! ¡Va! ¡Está diciendo todo un chichudo el Raúl clavando! ¡Un clavito! ¡Pablito clavito! ¡A mí! ¡Mira pues! ¡Pablito clavito! ¡Pablito clavito! ¡Mira pues! ¡Ya viste va! ¡Loca! ¡Ay! ¡Ya ahí con las tablas! ¡Y ahora Raúlín! ¡Ahora! ¡No esta no esta! ¡No sé ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Hay que hacer otra igual a esta! ¡Llegaste a mí! ¡Va a decir! ¡Llegaste a mí! ¡Cuándo era! ¡Esa no era! ¡Yo estaba cantando la de Malú! ¡Ah! ¡El metro! ¡El metro! ¡El metro lo dejaron allá! ¡Donde Doña Angelina! ¡Doña Angelina! ¡Doña Angelina! ¡Doña Rebeca! ¡Otra siempre le andamos cambiando nombre! ¡Va! ¡A Doña Angelina le decimos Doña Rebeca! ¡Doña Rebeca! ¡Doña Angelina! ¿Qué? ¡Mi estómago como hizo! ¡¿Cómo?! ¡Corrr! Me asustó! ¡Yo dije! ¡Será que pasó algo malo! ¡Está chillando! ¡Ah! ¡De ahí lo iban a poner a 30! ¡Bueno! ¡Y miren! ¡Ya han terminado la primera base! ¡Ja ja ja! ¡Ustedes imagínense ahí el corralito! ¡Ah! ¡Va a quedar chulo! ¡Ni modo! ¡Y grande! ¡Ay que grande! ¡Mira! 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 ¡Va a quedar a los cuatro lados! ¡Cuatro lados a seis! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Qué quiere que en seis? ¡Mira! ¡Al tamaño que va a quedar para la gallinera! ¡Mira! 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 ¡La del Gallo va a decir! ¡Mire! ¡Aja! ¡Bueno! ¡Mira! ¡Mira! Hay que ver cómo va a querer agarrar forma a ese corralito. ¡Mira! A verlo! ¡El kro! ¡Mira! 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 ¡Le está! ¡Mira! ¡Mira el Pavacu! ¡Sai! ya no tienes que agarrar no se cae se mira bien grande va carmen como te sienten angelina que va a tener jabulita para sus foyes pues me siento muy feliz porque a ella no me lo no me lo no me lo molesta la murciégala ni el tacuacin ahí quedan más seguros y no que los dejo adentro pero siempre está algo a ver porque el tacuacin brinca arriba verdad el tacuacin es como un ratón grande si es grande yo hasta hace unos días conocí el tacuacin viera que íbamos en la calle y me dijeron mira el tacuacin y me dijeron y puro ratón se mire si puro ratón es hay tacuacin ratón y hay tacuacin grande pero un pollito de este ni el tacuacin si pues pero lo bueno que no se ha llevado ni uno no gracias a dios no si pues porque lo hemos estado cuidando viendo ahorita hasta allá anda pero estoy viéndolo porque me da miedo el gavilán también también verdad y es que si no es una cosa es otra si hay que estarlos controlando si pues bueno y pues ya han terminado el marco y ahorita lo único que falta con orco a marco con orco a marco a marco a marco tonyo solís con orco le voy a reconozco iba a alcanzar esa malla pues bien bien alcanzó aquí lo tenemos todo fríamente calculado no raulín aunque a veces peleamos mira Dani, nosotros sacamos una medida con Raulín por base de una que iba a Raulín dale más ahí, ahí el martillo ya lo tiene poner eso es difícil un poquito, pero más que todo solo que no se ve el dedo Raul nada más ay, es que son unas lañititas ay, un dolor papá, no me agarre la mano también, pero Raul ay, es que hay tiene esposa Raul de Espetán tengo mis hijas también ¿qué va a decir Ivonne cuando mire el video? no, pero solo eso capaz que me va a pegar una devanada en mi casa pero solo eso no más te va a arrasar en toda la colonia y en el asfalto también y el Raul le está en el hospital ay, pero solo eso y ahí sí tiene que decir ay, dolor todo sea por el amor, decípe todo sea por el amor el amor todo lo puede el amor todo lo soporta ay, chica Carmen todo esto es inspirada hoy así dicen el amor todo lo soporta a ver, ni quién tiene tan inspirada a la Carmen en el día de hoy hasta donde los estilos me ando perdido me ando perdido ay, ¿quién es? un toque no antes qué bonito está quedando y ahí lo tienes que poner en todos lados ah, sí aquí, aquí mire, mire, mire aquí, mire no, no, no tranquila, tranquila, tranquila ¿me va a estirar ahí? sí, Carmen espera, tranquila ay, deje, Carmen ellos saben lo que hacen sí, gracias no, gracias por este como yo miré que estaba aquí abajo como ella se jala para que estira para que quede bien estiradita ajá entonces, gracias ahí por revisarnos pero es igual que una tela ¿verdad? ajá si lo deja flojo conforme el uso se va estirando no, pues si lo deja muy flojo se va a poner todo guango ajá bueno, entonces ahorita nos vamos a despedir ya de este video hasta pronto si, vieras a ver por qué entonces en un ratito vamos a ver cómo hoy sí vamos a ver cómo termina en verdad ya no vamos a grabar otro video hasta que termine y echando los pollitos ahí en la jaula porque ya es tarde y ya tienen que dormir entonces nos despedimos Carmen los pollos y echando los pollos y echando los pollos